estoy nada más que dándole vuelta y la verdad que vi la membrana la membrana que se crea que crean aquí vamos a ver lo tengo a dos horas no venga si lo vamos a dejar dos horas porque porque se me ha venido ahora a la mente mira esto estas son las interferometrías que dije en el vídeo que acabo de subir este lo voy a subir justo después porque pensando pensando me ha venido esa la mente entonces lo que explica algunas veces de como de como cuando hackean una zona se crea como tres más membranas de plasma y todo lo que atraviesa el plasma s se transmuta a lo contrario entonces se atraviesa una nube de por buenas positivas órganos se transformaría en dor en de a órganos me entendéis y me re y lo y me decidió a subir el vídeo porque si os fijáis aquí la membrana está aquí y si os fijáis cuando pasa la membrana esto se hace como niebla me entendéis se transmuta a dos podría hacer podría hacer luego escuchar tiene que estar por aquí a ver por aquí cállate está por aquí no hay que no la veo pero no la veo la isla que se me ha perdido escuchar oye que se me ha perdido escuchar oye que se me han perdido escuchar si estaba aquí ahí mientras más la mire ahí aquí vale esto veis el grosor esto está la membrana que yo digo no esta sería la membrana a ver vamos a darle aquí al play que cargue es fijado fijado allí arriba ve que esto digo que esta es la membrana esto la otra membra la otra membrana y fijaros cuando llega esta parte llega a esta zona de aquí lo que hace veis se hace niebla no veis la membrana no un pulpo escala lo que decía antes los pulpos escalares que eso es mortal el día que lo grabé como así así y ahora salían tres brazos y una novela la chupaba por aquí y la soltaba en los tres brazos dirá la gente ese tío está colgado y pero yo lo vi colgado pero yo lo vi y lo grabé vamos a ver entonces o dios mío que es lo que están haciendo desde aquí yo bueno mira 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 esta parte de esta parte de aquí porque allí va a aplicar una cosa de que ya lo explicaré otro día ya lo explicaré bueno vamos a fiarnos en la membrana está no a ver lo voy a tener que poner si hacéis horas vaya hay esta membrana veis esa sería la barrera de plasma que crean a base de frecuencia no como explico pues que toman el control de la energía escala sería así no supongo yo de la parte de la parte escala o sea de la parte de la energía pero escala tenemos el positivo negativo y luego cuando se quita el positivo y el negativo quedaría la energía escala no entonces llegan a esa zona ahí y interfieren en esa zona con radar desde aquí desde aquí podría ser desde aquí desde aquí aunque parece desde aquí desde aquí y entre este de aquí porque a lo mejor son tres o cuatro emisores entonces interciene en la zona y todo lo que pasa llega a la membrana mira esto mira esto hasta que desaparece la membrana bueno que os parece la explicación es bebé es que quiero los